Atención fanáticos del chisme, estos son los rostros de las mañanas más entretenidas. Vanessa Labios Sexual Esquerí, la abogada de la farándula. Jenko del Río, más insoportable que la gripe. Metiche, ya no sabe cómo disimular que su corazón late por. Miguel Arce, el galán que a todas encanta con esa levantadita de ceja monce. Brindy Paulina, alegre, ocurrente y siempre campechana. Y el zorro, bien tranquilo, pero cuando se transforma, se transforma. Estos son los rostros más divertidos de las mañanas y están en Hola a Todos. Desde este lunes a las 8 y 20 por ATV.